Amigos, en desayunos informales en esta mañana de viernes primero de abril y vamos a pasar a un tema también muy importante, muy notorio de los últimos meses, muy sensible que tiene que ver con que se concretó finalmente el cierre de Casa de Galicia, Paula. Sí, después del cierre definitivo ordenado por la justicia, además ayer de noche fue el último día de Casa de Galicia. Hemos compartido imágenes de lo que fueron los últimos momentos con la cantidad de trabajadores y usuarios que estaban allí en la puerta manifestando con globos. En este momento lo que está sucediendo es que después de repartidos los socios, unos 800 trabajadores no médicos de la institución alcanzaron un preacuerdo, van a ser contratados por las 5 mutualistas que recibieron a los socios, pero todavía faltan unos cuantos trabajadores más, los médicos, todavía la situación no está resuelta, hoy hay una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero para saber cómo están los usuarios, los socios viviendo esta situación ya recibimos en nuestro programa Sandra Montes, es vocera de un grupo de socios de Casa de Galicia. Ya le damos los buenos días. Sandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, buen día. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Sandra, sabemos que en estos... Bueno, antes que nada, perdón, estoy afónica. Nos imaginamos. Sabemos que en estos días has estado tú y otros socios y usuarios de Casa de Galicia acompañando a los trabajadores en las negociaciones, incluso en el Ministerio de Trabajo, han estado allí en las puertas de Casa de Galicia. ¿Cómo han sido los últimos momentos? Bueno, ayer fue la verdad que una tristeza, nos sigue pareciendo una infamia esto y falta voluntad para haber hecho algo, de ayudarnos. Es decir, no ayudarnos, habernos atendido. Nunca nos atendieron. Vamos a ir diciendo eso por siempre porque esa es la verdad. Nunca nos atendieron. Y ahora estamos pagando los platos rotos de una institución de 104 años cerrada de golpe. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo tomaron ustedes el rechazo de la justicia, de la suspensión, de la resignación de los socios a otras mutualistas? Ya a esta altura todos los tomamos como vienen porque sabemos que hay como... No sé, acá está todo orquestado como para que esto se liquide de una buena vez. ¿Hace cuántos años que era que asocia usted de la mutualista? Yo 57 años. Yo nací en Casa de Galicia. Y como ustedes son muchos los que hace décadas que eran usuarios de la mutualista, ¿no? Sí, sí. Sí, éramos socios de la mutualista. Hay gente acá con, yo qué sé, 70 años socio, 80 años socio. Esto era una familia más que una sociedad médica. Sandra, ¿y cómo está siendo el... cómo ha sido en realidad el traslado de los usuarios? ¿Cómo tuvieron chance de elegir? ¿Cómo fue el reparto? Se hablaba, por ejemplo, de la unificación familiar, que las familias fueran juntas a las distintas mutualistas. ¿Has sucedido de esa manera? Sí, no... Sí, es decir, va, elegir no podías elegir mucho porque te daban en Montevideo cuatro mutualistas, ¿no? Elegir es elegir, elegir es libre. Acá no había libertad. Pero igual, este, en la realidad nosotros vamos a entendernos que lo que más nos preocupaba en todo esto eran los funcionarios. Porque es parte de nuestra familia ese funcionario. Este, igual, está, a nosotros nos repartieron y ellos siguen estando por ahora sin saber bien, bien, nada, los destinos de ellos no lo saben. Bueno, saben que 800 tienen trabajo, que hay unos 300 que quedan en la bolsa de trabajo, pero todavía no saben a qué mutualistas van. No, no. Y fue una negociación bastante ríspida, pero bueno, está, ahora esa parte hoy se firma y ahora nosotros lo que estamos teniendo somos problemas también. Seguimos resolviendo problemas de una ley mal hecha a las apuradas, que es más reglamentada, que no la pensaron. Si tenemos, hemos tenido cantidad de problemas y los seguimos teniendo. ¿Qué tipo de problemas? Entonces, digo, por, bueno, por ejemplo, anoche se, a ver, se nos presentan dos problemas que, bueno, que era lo que estábamos resolviendo ahora, ¿no? Uno, que estamos, vamos a tener que hablar con Junaza, porque supuestamente, vamos a entendernos, yo tengo un audio donde se me informa que los, los de diálisis, seguro, Casa de Galicia le pagaba el traslado, los de diálisis, y ahora ya no lo están pagando más. Entonces, tú date cuenta que el que se le dialice tres veces por semana, si tiene que pagar 800 pesos de traslado, ¿cómo lo pagás? Tres veces por semana. Y si no lo podés pagar, ¿qué quiere decir? Ya no te vas a dializar. Entonces, seguimos con los problemas que no se están respetando derechos fundamentales. Estamos hablando, perdón, para entender ese caso concreto, usuarios que, Casa de Galicia, los iba a buscar a la casa, los llevaba al centro y los devolvía a la casa para realizarse la diálisis. Es ese tipo de situación que estamos hablando. Sí. Exacto, usuarios que tienen problemas de movilidad, vamos a entendernos, no era por comodidad. Entonces, ahora tienen que disponer de 800 pesos por día, y resulta que si no los tenés, no te dializás. ¿Esos 800 pesos es por un transporte comuno o para que el nuevo centro asistencial haga el traslado? Cuando empezaron esto, se están dializando en Casa de Galicia Millán, después no sé a dónde. Entonces, porque Casa de Galicia tiene un IMAE de diálisis, uno de los mejores del país. Entonces, cuando empezó esto, se le dijeron que no se le iban a tocar ninguno de los derechos, pero ahora se les notificó que la camioneta va a seguir estando un mes y después se retira a la camioneta. Entonces, digo, esto es un problema que esto no puede ser, porque estamos hablando de salud. No estamos hablando de, a ver, es una persona que precisa la diálisis para vivir. No estamos hablando como ya pasaba, que no había insulina. Acá estamos hablando de salud. Es decir, que no, no, estos siguen estando mal encarados todos. La salud no es una mercancía. El grupo de socios que usted integra, ¿había realizado algún planteo específico para salvar de alguna forma Casa de Galicia? Porque, por ejemplo, en el caso de algunos trabajadores se había hablado de la posibilidad de un nuevo socio inversor. Después eso no tuvo avances. ¿Ustedes tenían algún, o habían hablado con parte de los trabajadores para tratar de llevar adelante algún tipo de mecanismo o de plan más allá de la suspensión de la resignación de los socios de la mutualista? Nosotros, en todo momento, nosotros desde enero que estamos unidos socios con funcionarios. Acá estábamos unidos todos. Y así había un grupo de socios, un pequeño, que había, con el cual se contacta un grupo inversor de España. Que después nos terminamos enterando que era el hospital Rivero, Rivera. Se presenta en una serie de, con salinas, con la calle. Bueno, se presenta con pila de políticos y el señor este no fue atendido, este grupo, perdón, no él, el representante, no la atienden. Y ahora resulta que fuimos nosotros, en varias oportunidades, para que atendieran al inversor o por lo menos nos dijeran por qué no lo atienden. A ver, una razón. Bueno, pues resulta que nunca lo atendieron y ahora resulta que nos venimos a enterar que el inversor está viniendo ahora, está viniendo de España a Uruguay, aparentemente. Es decir, si no servía antes, ahora sirve, cuando podrían haber salvado fuentes, es decir, la sociedad y fuentes de, no trabajo, la sociedad médica y fuentes de trabajo. Entonces, cada vez esto nos huele peor. ¿Y para qué, para qué, tiene información sobre para qué vendría ahora el inversor y no antes? Para licitar, para licitar. Ahora, si al gobierno no le servía antes, a las autoridades no le servían antes, la licitación tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Sí, pero bueno, ahora sí. Vamos a entender, no él no tiene la culpa, el manoseo acá es de otro lado. Pero bueno, lo que sí sé es que estamos muy dolidos porque realmente creo que no hubo, siendo delicados, mínimamente no hubo voluntad política, mínimamente, ¿no? Nosotros estamos pensando algo peor. Lo que pasa es que el tema no tiene origen político, sino judicial, ¿no? Es el Poder Judicial que decreta el cierre de Casa de Galicia luego de concordatos no cumplidos, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, sí, no. A ver, vamos a entendernos. Bueno, en la realidad esa es la literatura del gobierno, ¿está? Este gobierno, vamos a entendernos, yo no estoy hablando políticamente, pero acá Junasa y Ministerio de Salud Pública no controlaron la plata y menos, menos, intervinieron cuando tenían que intervenir. Porque cuando intervinieron ya estaba el concordato planteado. Si ellos veían que estaba habiendo vaciamiento, tendrían que haber intervenido antes. No era el primer concordato de Casa de Galicia, ¿no? Sí, pero siempre nosotros, de una forma u otra, después, digamos, en la anterior, los funcionarios sacrificaron su sueldo, parte de su sueldo, para rescatar a Galicia. No fue el gobierno, ¿eh? No, pero aún así... Pero hubo, la diferencia es que hubo... Sí, pero el funcionario fue el que con su porcentaje de sueldo ayudó a rescatar a Galicia. Lo que hubo, la diferencia que hubo, que es hace años, en el 2001, 2002, hubo voluntad política, ahora no la hubo. ¿Y ustedes dónde creen que está el dinero que falta en Casa de Galicia? Y tampoco sabemos, entonces, qué están haciendo los directivos sin declarar en la justicia. Esto está bárbaro, porque nosotros nos pusieron valla y resulta que teníamos más policía, toda la policía acá. Y los que se robaron acá, según el gobierno, ¿no? Acá están en las casas. ¿Alguien entiende algo? Ayer, Sandra, para cerrar, usted hacía mención a eso, ¿no? Ayer, ¿cómo fue, cómo se dio la situación cuando se produce el cierre? Había un vallado, como usted menciona. Terminaron de salir los trabajadores que estaban adentro de la mutualista. ¿Qué pasó con ustedes, que estaban allí manifestándose? No sé, empezaron a... Bueno, ya... Esto... Empezaron a... Había policías, empezaron a bajar vallas, fallaron. La policía, digo, como nosotros no somos gente que viene... A ver, nosotros cantamos, estamos exigiendo nuestros derechos, ¿está? Tampoco exigimos otra gran mentira que exigíamos del Estado, otra gran mentira instaurada. Jamás pedimos plata al Estado, que aunque lo hubiéramos pedido, vamos a entender, ¿no? Que después se podría haber retornado con servicios, porque hace era usuario acá. Pero bueno, no la pedimos, ¿está? Lo que pedíamos era las posibilidades de rescatar e información que toda la vida se le negó al socio. Todo, perdón, toda esta vez se nos negó. Y después de eso, con la policía, nosotros, a ellos los mandaron, la policía no está acá porque quiere. Le dan la orden y vienen. ¿Qué va a hacer? Y nosotros los respetamos, nosotros cantamos, ellos se fueron para un costado y... Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero esto viene hace días, este tema de la policía, acá en el Ministerio de Trabajo también, vallados. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya estamos, la verdad, honestamente, esto nos asombra, porque resulta que el señor Lacalle, por ejemplo, en un acto político, sale en manga de camisa, caminando, sin custodia, con nosotros nos mete hasta una valla en el medio. Y bueno, está. A veces eso también duele, sí. Sandra, bueno, esperaremos cómo marcha la negociación de los médicos, que es la que falta, y seguramente volvemos a estar en contacto en unos días. Te agradecemos mucho por tu testimonio. Cómo no, muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales.